y verdadera doctrina y servicio, para que la guarde y conserve y libre de los peligros de sus enemigos y de los que el mal y el daño les quisiesen hacer. Y confío en la grandeza de su Majestad, que siendo informado de la fundación de la dicha ciudad, confirmara y aprobara la dicha población por mí en su real nombre hecha, y le hará muchas mercedes para que sea ennoblecida y se conserve en su servicio. Y los dichos señores gobernadores y oficiales de su Majestad, los firmaron de sus nombres. Y asimismo, el dicho Rodrigo de Mazuelas, testigos que fueron presentes, y Rui Díaz y Juan Tello y Domingo de la Presa, escribano de su Majestad, estantes en el dicho asiento y cacique de Lima. Firman Francisco Pizarro García de Salcedo y Alonso Riquelme Rodrigo de Mazuelas. Muchas gracias, señor regidor. Debemos recordar que este Palacio Municipal se emplaza justamente en las antiguas propiedades del cacique Taulichuco. Debo invitar a continuación a la señora regidora metropolitana, Luisa Martínez Cornejo, para dar el discurso de orden. La regidora Luisa Martínez Cornejo dará el discurso de orden por el aniversario de Lima. Excelentísimo señor Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la República, Susana Villarán de la Puente, alcaldesa de Lima Metropolitana, distinguidas autoridades del Estado, jefes de misiones diplomáticas, acreditadas y miembros del Cuerpo Diplomático, señores homenajeados, señores alcaldes distritales, doctor Eduardo Segarra Méndez, teniente alcalde, señores regidores metropolitanas, señoras regidoras metropolitanas, señores representantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, señores representantes de instituciones públicas y privadas, señores funcionarios municipales, vecinos y vecinas. Lima es la Lima milenaria, la ciudad de migrantes, la ciudad-país, el crisol de las representaciones culturales de toda una nación que busca construir su identidad en democracia, con inclusión y justicia social. La Fundación Española, los documentos de Fundación, atesorados en nuestra hermosa biblioteca, nos recuerdan que era lunes, hace 478 años, cuando don Francisco Pizarro, entonces adelantado Capitán General y primer gobernador de las provincias de Nueva Castilla, fundó y pobló Lima, llamándola la muy noble y leal ciudad de los Reyes del Perú. Cuatro días después de la Fundación, se instaló el primer cabildo, y el 25 de ese mismo mes de enero, se nombró como primer alcalde a Nicolás de Rivera. Asimismo, se levantó el primer plano español de la ciudad, con 117 manzanas de 47 varas castellanas por lado, y 12 de separación entre ellas, cada una dividida en cuatro solares, que fueron distribuidos, vecinos asistentes al cabildo, reservándose algunos para los españoles que tenían indios encomendados, que se habían distinguido en la conquista. La Fundación Española hoy nos convoca, nos revela a la ciudad como un lugar privilegiado de la memoria de la nación, la distancia que más de cuatro siglos nos regalan, abre a nuestro entendimiento una perspectiva histórica mucho mayor en ambas direcciones del tiempo. Hacia el pasado de esa fundación, al reencuentro con una Lima milenaria, con los peruanos de siempre, y con una fuerza y presencia cultural que se revela cada vez más sólida, y hacia el futuro de la misma, a la Lima virreinal y republicana, que se proyecta hasta nuestros días. Lima, ciudad milenaria. Somos herederos de una cultura milenaria. Don Emilio Romero nos recuerda el génesis andino señalando que el esfuerzo de Manco Capac para hundir en la tierra su barra de oro de la que habla el mito, es el esfuerzo del primer civilizador arando la tierra. El trabajo creador de nuestros antepasados nos entregó un país propicio para vivir, uno de los paisajes más diversos y difíciles, sometido y poblado desde las punas hasta los valles de la costa y de la selva. Lima también es parte del complejo arado de esa civilización que transformó el desierto en un valle fértil, pues hubo una Lima antes de su fundación española, una Lima dramáticamente ausente de nuestra memoria que supo cautivar a los conquistadores hasta volverse capital. La casi ausencia de esa Lima previ-reinal en nuestro imaginario impide reconocernos en nuestras raíces y hacer coherente en nosotros mismos como sociedad y Estado el pleno concepto de patria. No basta el afirmar nuestra identidad en la superficie a cada triunfo laurel pasajero solamente, debemos más bien reconocer las profundas raíces que la alimentan, pues en nuestros cimientos yace una cultura definida por la diversidad y que demanda prácticas democráticas de convivencia y de reconocimiento de la igualdad en la humanidad. El nuestro es un país que nos reclama entender la democracia como administración de la diferencia. Lima, la ciudad-país, hace eco de ese llamado y nuestra respuesta aún no aprende sus lecciones. Un maestro y limeño célebre, don Raúl Porras Barrenechea, nos describe maravillosamente el paisaje preexistente a la Fundación Española de Lima. La raíz india de Lima está, pues, en el cacerío de Limatambo y Maranga, regido por el curaca Taulichusco. De él recibe la ciudad hispánica la lección geográfica del Valle Yunga, el paisaje de la huaca destacando sobre el horizonte marino la experiencia vital india expresada en las acequias, triunfo de una técnica agrícola avesada a luchar contra el desierto, el cuadro doméstico de plantas y animales que la aluvión español modificara sustancialmente, algunas formas de edificación que podrían normar una arquitectura del arenal peruano y el nombre de Lima que tiene sabor de mujer y de fruta según Marañón y que venció con su entraña quechua inarrancable a la denominación barroca de Ciudad de los Reyes. Es el río Rimac, torrentoso, voluble y desigual, innavegable y huérfano de transportes, desconecedor del papel unificador de los cursos fluviales, camino frustrado, carente de paisaje y de alma, pero obrero silencioso en la fecundación de la tierra y creador oculto de fuerza motriz, el que impone su nombre a la capital indohispánica del sur. Y hay, en la permanencia del nombre, acaso un sino espiritual, el nombre de Rimac encarnaría el destino parlero y murmurador de Lima, la tendencia a la blilla y a la cháchara y también al ático placer de la conversación. La Lima Virreinal está asignada por la conquista, por el saqueo y el interés económico, por la imposición de una cultura oficial extranjera y por el mestizaje en esas condiciones. Desde los pueblos peruanos se forjó una tradición de resistencia que se expresó en una vigorosa experiencia de autoconstrucción y demanda de derechos como respuesta a una política de explotación y exclusión desde el poder y el Estado. Se pretendió que lo peruano originario fuera desaparecido, negado o invisibilizado. Esa construcción y esas prácticas culturales racistas de superioridad de lo extranjero son una herencia que aún pesa sobre nosotros. Nos hemos configurado como un país dual donde coexisten casi esquizofrénicamente un Perú real y un Perú formal. El Virreinato significó a lo largo de 500 años encuentro, resistencia, confrontación, pero también convivencia de dos culturas. Un profundo, extendido y diverso mestizaje se abrió paso a lo largo de esos siglos, la guitarra, el violín, los vientos y el arpa se hicieron andinos y criollos. El quechua del runa y el barroco musical conversaron y nos regalan una maravillosa fusión desde hace siglos. Una nación de todas las sangres se manifiesta cotidianamente ante nosotros. Una fe expresada en centenarias tradiciones nos revela una nación abierta a lo trascendente y a los valores universales. El mestizaje no es virreinal solamente, es igual de milenario que nuestra historia. Es una permanente manifestación presente que se proyecta y reproduce más aceleradamente en el mundo global de hoy. Su riqueza consiste en reconocernos con raíces comunes, con pasado común, en reconocernos iguales. La independencia decretada y proclamada en esta municipalidad y el surgimiento de la República nos hicieron libres del imperio. Volvimos a postularnos como Estado Nacional, arrastrando una promesa incumplida, la promesa de alcanzar la justicia social que alentó la gesta libertaria. Esta es una deuda que demanda ser pagada y es uno de los alimentos, uno de los elementos que alimenta nuestra voluntad de gobierno en estos días. La Lima del Nuevo Milenio se alza como una metrópoli que aloja a un tercio de la población nacional, un tercio de todos los rincones del país. La migración, producto de un país de extremas diferencias y centralista, ha determinado que peruanos de todos los pueblos confluyan en la capital en busca de derechos y oportunidades que les son negadas en sus lugares de origen. Olas de movilización social han sido permanentes y muchas veces silenciosas, como la última signada por la búsqueda de seguridad y sobrevivencia derivada del conflicto armado que a lo largo de la década del 80 y el 90 hizo que centenares de miles de ciudadanos se instalaran en la ciudad sin políticas de protección y construcción de derechos frente a sus demandas. Hoy, miles de familias se agrupan en organizaciones de residentes construyendo vínculos de solidaridad y son eficaces canales de comunicación con sus pueblos de origen y reproducen prácticas culturales que se desarrollan independientemente. Lima se ha transformado en una ciudad país y como gobierno y representación nos corresponde construirnos a la altura de los retos que esa condición nos plantea. algunas reflexiones finales cimentarnos plenamente como una ciudad país Lima es un aparente caos el caos de un crisol donde conviven dialogan y se mezclan todas las formas de ser peruano todas las representaciones junto al mundo oficial hay una dinámica social que construye derechos al margen del Estado que genera industria servicios empleo identidad que dibuja permanentemente una ciudad desde abajo Lima es una ciudad con una agenda cultural que trasciende la agenda oficial incorporando cotidianamente cada fin de semana cada aniversario cada santoral una celebración que representa y hace bullir en la capital al Perú profundo el desafío de construirnos como Estado y representación de una ciudad de todas las sangres como una ciudad país está aún pendiente una enorme voluntad democrática e inclusiva se hace necesaria y hoy nos reafirmamos en ese compromiso construyamos la ciudad en democracia la municipalidad como institución se proyecta hasta el virreinato sin embargo los municipios en democracia constituidos por mandato popular son una historia reciente